¡Ande va el sol, dice! ¡Ande va el sol, dice! ¡Súbase, súbase! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Eso! ¡Saludos banderos! ¡Que la libre saludo a vos! ¡Hagá todos los astrales! ¡Bara Saray, saluditos! ¡Y ya! ¡Hola, Roselia, Reyes! ¡Saludamos! ¡Hagá todos los astrales! ¡Saludos! ¡Hagá todos los astrales! ¡Saludos! Saludos Saludos La raza de San Pancho, me sentí de Copona, saludo Oiga La raza de San Pancho, primer que es San Patel, primo Gonzalo de la familia Guevara, saludamos Impuno Santa Maria, la raza de la Ayurabuena ¡Yeah! Saludos para los acelerados Saludos para los ríos Saludos para los de Tuneo Casadores Dios rey, el saludo Saludos para las comadres Saludos para los de Tuneo Casadores Música Zule Música Ahora buscamos a mí, la luz de las pilas, no Música Música A los barrateros, no sé quién afina, y los barrateros de la Liber, saludos Música 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 Música